Hoy hablamos con... Alberto Álvarez García. ¿De dónde eres? Soy de Ponferrada, León, la comarca del Bierzo. ¿Cómo llegaste al clarinete? Llego un poco por... por cosas de... no sé si decir del destino. Eh... Yo empecé a tocar el saxo y de hecho yo he estado un poco obsesionado con tocar el saxo, desde que era bastante niño. Pero luego en el conservatorio de Ponferrada, al empezar... Bueno, empecé en la escuela de música con el saxo, eso es verdad. Y toqué el saxo quizá un par de años. Y luego en la escuela de música, pues me dijeron que podría seguir en el conservatorio y tal. Entonces mis padres me llevaron al conservatorio y yo cogí trompeta porque era lo que quedaba para mí. Yo entré con seis años en el conservatorio, creo que fue. Pero el profesor de trompeta, por alguna razón que no puedo explicar, llegó tarde o no estaba todavía asignado a la plaza de Ponferrada y entonces quedó una plaza de clarinete libre y entonces empecé a tocar el clarinete. Pero vamos, que yo al principio iba a ser saxofonista, luego trompetista y al final clarinetista. Y mi hermano, por ejemplo, que él empezó tocando el clarinete, cuando entró al conservatorio había saxofón ya, entonces él se hizo saxofonista. O sea que nos han tocado los papeles un poco inversos, pero yo creo que bien. Estoy contento con lo que me ha tocado. ¿Qué es lo que nunca falta en tu funda del clarinete? Bueno, pues tengo aquí mi funda de clarinete. Como podéis ver, es muy compacta, lo cual me encanta. Es de Buffet Crampon, aquí sin hacer mucha tal. Es pequeñita y es muy ligera. Esta la compré de una clarinetista, Lucía, que estaba en Japón y me la envió. Le escribí y ella estaba allí trabajando en una orquesta y me la envió. Pero creo que ahora ya la venden en Europa. Y lo que tiene de bueno es que es pequeñita, es ligera y cabe en bastantes mochilas. Porque me gusta llevar normalmente una mochila que no tenga nada que ver con el clarinete. Y aquí llevo los dos clarinetes. ¿Qué nunca puede faltar? Pues me gusta mucho esta grasa para los colchos, que se llama la tromba y que yo creo que mucha gente conoce ya. Pero me gusta porque tiene un olor muy agradable. Y funciona muy bien. Y luego algo que me gusta llevar siempre es papel de fumar. O sea, papel de fumar no. Papel de fumar usaba en España. Filtro de café. Los filtros de café estos que tienen la forma como de la cafetera, el papel este de filtro de café. Y es muy barato. No cuesta nada. No sé si 300 filtros cuesta, no sé, un euro o algo así. No tengo el precio ahora en la cabeza. Pero muy barato. Es muy buen material. Yo creo que si puedes confiar en que te haga el café no hay problema para ponerlo en la boca. Y lo utilizo tanto como para secar el clarinete, las zapatillas, como para luego poner debajo el labio. Entonces requiere un poco de tiempo para hacerse a ello. Pero es un material que me gusta y es muy barato. Entonces creo que es fácil de conseguir en cualquier lugar también. Creo que lo más importante que llevo en la funda es el papel de filtro de café. Que se vea. No, 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 no. Yo creo que lo más importante que llevo en la ciudad. Y eso es muy barato. Oh, pero no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Toma, toma! Entonces, la verdad es que no hay laboralía, Y eso es que no hay shortages. ¿Dónde y con quién estudiaste? Bueno, yo empecé a estudiar el clínate en Ponferrada, con 6-7 años, y luego el Conservatorio Superior lo hice en Salamanca, con Carmelo Molina, que es clinetista en la Orquesta de Castilla y León. Y luego, después, empecé a ir a clases con Yehuda Aguilad, mientras estaba en el Conservatorio Superior. Y bueno, él me recomendó, primero, ir a... Estaba un año que tenía en medio, me recomendó ir con Carlos Casado a Madrid, que es de los mejores recuerdos que tengo, porque Carlos Casado me parece un profesorazo que en España quizá no se conoce tanto y que tiene un método buenísimo y una dedicación absoluta. Y de hecho, algunos de mis amigos han ido con él también y están encantados. Y en Noruega estudié con Björn Niemann, me fui a Noruega después de Carlos. Estuve en la Academia de Oslo. Eso, con Björn Niemann, 3 años. Estuve el primer año de Erasmus y luego 2 de máster. Y la verdad es que con Björn Niemann, pues, una experiencia muy memorable. Me encantaba dar clase con él, las clases... No sé, me llenaba de inspiración cada clase, ¿no? Él tenía una explicación para cada detalle musical, tenía muchas soluciones técnicas y a mí me ayudó mucho. Entonces, yo creo que con Carlos, con Björn, con Yehuda, pues, hice como una base muy sólida, ¿no? Para mi manera de tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!